Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de Un Plan Macabro. Escuche este relato. No es el libreto de una telenovela o de una película de ficción. Es algo tomado de la vida real. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acap, rey de Samaria. Acap dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acap, líbreme Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Acap se marchó a su casa triste y enojado, por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Su mujer Jezabel se le acercó y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que, si lo prefería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces escribió ella cartas en nombre de Acap, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. Las cartas que escribió decían así, proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Poned a dos hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Al escuchar a Acap, que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Este relato bíblico lo hemos tomado de Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. De esta lectura nos quedan varias enseñanzas. Primera, si tenemos alguna autoridad, no abusemos de ella. Delante de Dios no es más el rey que el súbdito. Segundo, cuidado con el consejo que recibimos o damos. Jezabel, mujer insensata, aconsejó mal a su esposo. Se espera que si realmente amamos como cónyuges, familiares, amigos, nuestros consejos no deben oponerse a los principios de Dios, exponiendo a nuestros seres queridos a graves consecuencias. Tercero, hay del que para conseguir sus propósitos mezquinos, acusa a alguien injustamente. Quien tal hace, será castigado por Dios y por las autoridades civiles. Cuarto, aprendamos a ser humildes. Aceptemos cuando alguien justificadamente nos dice no. Y quinto, cuidado con usar el nombre santo de Dios para engañar y sacar ventaja, como lo hizo Jezabel. Hasta la próxima.